Esta planta que tengo aquí es un potus mármol muy hermoso y la he dejado deshidratar un poquito, pero solamente un poquito y ahora te muestro por qué. Bueno, yo le estoy dando esta forma circular todo alrededor de la maceta y la dejo deshidratar cuando quiero darle la vuelta al nuevo tallo para que cuando yo vaya girando el tallo todo alrededor, ir mordeando la forma que quiero de la planta. Si la planta está completamente hidratada, pues se quiebra su tallo o se le quiebra el tallo o las hojitas, así que la dejo ligeramente deshidratada para entonces mordear la planta e ir dando la forma que quiero. Esto también se puede hacer cuando queremos entutorar alguna planta o cuando tenemos que transplantar y las plantas son muy quebradizas y se rompen muy fácil. Con esto evitamos el quiebre de la planta.